Hola amigos, aquí estoy nuevamente, regreso con ustedes, muchos clientes me han hablado por YouTube, como pongo mi número, ahí ya han tenido preguntas acerca de los préstamos de autos, los préstamos de autos y acerca de la seguranza GAP, como funciona GAP, es esta que dice aquí, granting auto protection, auto protección de un auto garantizado, como funciona, ok, si tiene un choque, es pérdida total, ellos cubren, si se le inunda su auto y la seguranza dice que no puede arreglarse, es pérdida total, lo pagan ellos, ok, prácticamente van a pagar balance de lo que su aseguranza no paga, si usted debe de 15 mil, la seguranza paga 10 mil, quedan 5 mil de balance, GAP va a pagar lo que resta, ok, eso es nomás en pérdida total, ok, si se le llegan a robar el auto también, ellos también pagan, una cosa que muchas personas están haciendo, cuando dicen no, mi carro ya es pérdida total, dejan de pagar el auto, le roban el auto también, dejan de pagar y también dejan de pagar el auto, es el error más grande que pueden hacer, ok, tienen que seguir los pagos al menos uno o dos, hasta que GAP pague su balance, ok, y esos pagos desde la fecha que se hizo el reclamo, si usted da uno o dos pagos después de eso, el banco le regresa esos pagos a usted o la seguranza GAP, porque ellos están pagando lo que se debía en el tiempo del accidente, ok, lo que usted ve después de pagos si le regresan al cliente y lo que muchas personas están haciendo, están dejando de pagar el auto y lo que pasa, si usted se atrasa en los pagos que la seguranza no ha pagado, ellos ya no van a pagar su préstamo, ok, entonces si quedan cinco mil restantes y usted deja hacer los pagos, si GAP no los ha pagado, los va a tener que pagar usted, ok, si no van a colección también le afecta muchísimo su crédito, es muy importante que siga pagando su préstamo, cuando le den la carta de que es pérdida total, tiene que seguir pagando al menos uno o dos pagos y entonces la aseguranza GAP va a chequear que usted sigue pagando, sigue siendo responsable y ellos van a pagar su préstamo, si usted deja de hacer pagos porque es pérdida total, prepárense porque la aseguranza GAP no va a pagar el préstamo, va a tener que pagarlo usted, el resto lo lance, supóngase listo, ponga atención, tiene que leer las trenitas chiquitas aquí abajo, si usted se atrasa en cualquier préstamo y tiene pérdida total en su auto, la aseguranza GAP ya no va a pagar su auto, ok, así que son cosas muy importantes que necesitan aprender acerca de estos préstamos, ok, usted sale del país, no asegura su carro para entrar a vamos a ir a México o Canadá, este, probablemente muchas veces la aseguranza es cobre 50 millas de la frontera, ciertas aseguranzas, no todas, usted cheque con su aseguranza, ya pasamos más de 50 millas, la aseguranza ya no la va a cubrir, ok, así es cuando necesita comprar aseguranza para ir para México, es muy importante siempre cubrir su préstamo, recuerde, usted firmó, usted es responsable, usted es el que va a pagar el préstamo, ok, si están haciendo, sacando el auto fuera del país sin aseguranza, prepárense también para pagar miles y miles de dólares, ok, y probablemente va a regresar gastado y sin auto y pues la aseguranza muchas veces quiere investigar qué fue lo que pasó y va a tardar en pagar el auto, o usted necesita seguir pagando el préstamo, ok, muy importante que proteja su inversión, un auto también es la segunda inversión aparte de su hogar, ok, para más información ya saben, comuníquese con Luis Noriega, 970-576-0673, ya saben que estamos aquí para servirle, para ayudarle, y para guiarlo, para que no haga cosas que muchas veces queremos pasarnos de listo y al último las cosas salen mal, tenemos que pagar miles y miles de dólares de nuestra bolsa, ok, hasta pronto, que lo pasen bien.